Fue toda una revolución. Hace un año justo hoy que ChagGPT llegó a nuestras vidas y hemos normalizado ya conversar con un robot. Una ayuda, sí que sí, y muy útil para muchas cosas. Da miedo también lo que pueda llegar a ser la inteligencia artificial. Hola, tengo tres minutos y son suficientes para contarte lo que pasa en el mundo. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Pendientes hemos estado hasta última hora de si se ampliaba la tregua en Gaza y al final tengo que decirte que sí, un día más, porque las partes han cumplido lo pactado. Durante toda la jornada de ayer hubo reuniones en Catar para una segunda extensión. Egipto era optimista y Estados Unidos también. Porque la continuación significa que más rehenes regresarían a casa, llegaría más asistencia y eso es algo que queremos. Y creo que Israel también, decía el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que hoy vuelve a reunirse con Benjamín Netanyahu con un objetivo mayor sobre la mesa, un alto el fuego permanente. Pero el primer ministro israelí ha vuelto a ser tajante. Cuando acabe la fase de liberación de rehenes, Israel volverá a la guerra. Mi respuesta es un sí, inequívoco. No hay manera de que no volvamos a luchar hasta el final, dijo. Hasta ahora y dentro del pacto han sido liberados 73 rehenes y 210 presos palestinos. También una veintena de ciudadanos extranjeros secuestrados por Hamas, cuya libertad se negocia en paralelo, como Jimmy Pacheco, filipino, que no olvida lo vivido. Cuando todavía estaba en Gaza realmente no tenía esperanzas de sobrevivir. Perdí la esperanza de volver con mi familia, ha contado ya en su país. Ere Europa vuela más de 50 destinos de Europa y Latinoamérica. Descubre el tuyo en ereuropa.com. Ere Europa, tú decides. En la otra guerra, la de Ucrania, la OTAN ha puesto cifras a las pérdidas rusas. Cientos de aeropuertos, cientos de aviones y más de 300.000 causalities. 300.000 hombres, cientos de aviones y miles de tanques, ha contado Jens Stoltenberg, además de enormes pérdidas económicas que han hecho que Moscú dependa cada vez más de China y Corea del Norte, por no hablar de la influencia en el mundo. La COP28, la mayor y más importante reunión para abordar el calentamiento global, arranca hoy en Dubái, una cumbre determinante para el futuro climático y energético del planeta. La apuesta de Colombia es detener la expansión de los combustibles fósiles según su ministra de Medio Ambiente. Pero lo que es interesante, o más bien aterrador, es que los planes de los gobiernos es aumentar aún más la expansión de la frontera de combustibles fósiles. Veremos a qué se comprometen las decenas de líderes mundiales que allí se van a dar cita. Ha muerto a los 100 años de edad el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, para algunos un intelectual brillante y un gran estadista, para otros un cínico arrogante e incluso un criminal de guerra. Fue el diplomático más famoso del siglo XX, arquitecto de la distensión hacia la Unión Soviética, normalizó relaciones con China y recibió el Nobel de la Paz. Pero se le recordará también por su apoyo a dictaduras de Latinoamérica y su papel en la operación Cóndor. Y fin por hoy. Te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.